El 2 de noviembre de 1872, aquel Bergantín de dos mastiles, que había cambiado de mando 17 veces, y del que decían que pese a su elegancia estaba maldito, zarpó por última vez. Lo hizo desde Nueva York. Llevaba una carga de 1.071 barriles de alcohol desnaturalizado y 11 tripulantes. 11 tripulantes a los que nadie volvió a ver jamás. Además, hablamos del Mar y Celeste, un barco maldito, un barco cuyo secreto todavía nadie ha sido capaz de desentrañar. 12 años antes, el Mar y Celeste fue botado en Nueva Escocia. Entonces fue bautizado con el nombre de Amazon. Su primer capitán murió dos días después, tras coletar una encañizada. Fue reparado y al volver a los mares, chocó contra otro Bergantín. Su tercer capitán entonces decidió rebautizarlo como Mar y Celeste. Así, creía, el mal fario que parecía acechar al barco emigraría. Sobra decirlo. No fue así. Como decíamos antes, el 2 de noviembre, año 1872, el Mar y Celeste volvió a la marca en Nueva York. Lo hizo rumbo a Génova. En Gibraltar, transcurridas cinco semanas, deberían haber sabido del destino del Bergantín. Días después, 11 para ser más exactos de que el Mar y Celeste partiera de Nueva York, lo hizo otro barco, el Dei Gratia. Mes y tres días después, su vigía, Oliver de Van, avistó al Bergantín con su catalejo. Parecía atravesar problemas y tres de sus tripulantes decidieron aproximarse en un bote. Las sospechas se confirmaron. No había nadie a bordo, pero todo estaba intacto. Al margen de los desperfectos que indicaban que el barco había soportado una tormenta, no había rastro alguno de pelea ni de confrontación a bordo. Sencillamente parecía que la tripulación se había esfumado en el acto. Además, en los dominios del capitán Benjamin Briggs estaba su pipa, un humeante, y su cuaderno de bitácora, con la pluma sobre sus hojas. Y la última anotación que efectuó aún con tinta fresca. Nos encontramos, decía, a 110 millas de las Azores. Se encontró el cargamento entero. Solo se echaron en falta algunos elementos de navegación, como el cronómetro y el sextante. No faltaban tampoco los elementos personales de la tripulación. Sin duda se habían esfumado. Y lo habían hecho a mitad del Atlántico, en ese enorme sector de mar en el cual decenas de barcos habían sufrido y sufrirían en décadas venideras y de antico fin. Desde entonces se han formulado hipótesis a cual más forzada para justificar tan enigmática desaparición. Se dijo que un islate surgió del mar de repente, que sus tripulantes trataron de explorarlo y que resultó ser una ballena gigante. También se acusó a monstruos marinos, más legendarios que reales, de la tragedia. Y quien más, quien menos, ha incluido esta desaparición en los anales de las acaecidas en el Triángulo de las Bermudas, pese a que, en teoría, ocurrió a varios centenares de millas de tan fatídico punto. El mar y celeste llegó a Gibraltar comandado por algunos de los tripulantes del Dei Gratia. El capitán de este último barco, David Reed Morehouse, fue acusado de haber acabado con la vida de los marinos del Bergantín para hacerse con los bienes de a bordo. La corte que los juzgaba, sin embargo, los encontró inocente. También, cuatro décadas después, cuando el enigma era universal entre los puertos de medio mundo y los marinos del otro medio, un marinero desveló que el mar y celeste había sido objeto de un acto pirata. Tampoco se demostró. Además, la ausencia de señales de violencia en el barco no parecía sostener esta nueva versión. Y hoy, el enigma sigue sin aclararse. Una cosa es cierta. Los tripulantes del mar y celeste parecieron atravesar una puerta a otra dimensión. Se desvanecieron para siempre. En cambio, lo que no se perdió fue la maldición del mar y celeste. Navegó aún durante doce años más. Durante ese tiempo tuvo otros tantos capitanes. El último, Jimman Parker, lo hizo encallar en un arrecife colarino próximo a Haití. Sería la última tragedia. La maldición acabó, pero de la misteriosa razón de la desaparición de sus tripulantes jamás volvió a saberse nada más. 130 años después, el misterio continúa. El asombroso enigma del mar y celeste. Aquel bergantín de dos mástiles perdido para siempre en el siglo XIX.